En el Signal Iduna Park de Dortmund se va a disputar el partido amistoso entre las selecciones de Alemania e Inglaterra. Qué dos grandes combinados nacionales, qué tradición, qué historia tiene este duelo entre alemanes e ingleses que apetecía mucho en esta semana de parón disfrutar, aunque sea de un amistoso, de un duelo entre dos grandes selecciones, dos grandes combinados con muy buenos futbolistas a pesar de las ausencias. Tomás Martínez, qué tal, saludos, bienvenido. Hola, muy buenas, apetece muchísimo este partido tan clásico entre alemanes e ingleses y además homenaje, último partido con la selección de Lukasz Podolski. Bueno, pues vamos a escuchar los himnos. Hoy cumple 130 partidos. Lukasz Podolski le despide la selección, sus aficionados, sus compatriotas en este último partido. 130 internacionalidades por detrás de Klose, 137 y de Matausz, 150. Hace muy poquito se vivió el homenaje a Svensteiger y ahora a ese hombre que tienen en pantalla, Lukasz Podolski. Qué difícil es llegar a 130 partidos con la selección. Un absoluto orgullo para este futbolista. Además, en un combinado con tantísimo talento, ahora mismo campeona del mundo, esta selección alemana de Joachim Lov. Sí, sin duda. Y además, pues obviamente Podolski además ha marcado muchísimos goles. 48 con la selección, solo superado por Ger Müller y Klose. Y ahí vemos pues el homenaje. Hemos escuchado los dos himnos nacionales, el de Alemania y el de Inglaterra. Vamos con el once del conjunto de Joachim Lov, con Marc André Terestegre, el portero del Barcelona. Bajo palos con Kimmich, con Rudiger, Hummels y Héctor. El ex, o mejor dicho, el jugador del Colonia, línea de cobertura con Toni Kroos y Julian Beigel. Sí, que se ha regenerado a través de ello. Y por tanto, pues tiene el futuro garantizado. Y este es el once de Inglaterra, con Hart en la portería, tres centrales. Otro debutante en este partido, el ex, el jugador del Barley, Michael Caine, con Gary Cahill y Smolin. También tiene, yo creo que una muy buena generación de futbolistas que hemos disfrutado y que estamos disfrutando en estos últimos años en la Premier, sobre todo. Y hoy el once también es muy competitivo del conjunto de Gareth Southgate. Primer partido ya, sin ser interino. Cuatro partidos, quiero recordar, con dos empates y dos victorias. De muy buenos jugadores. Ozil, Draxler, Mario Gómez, Neuer, Goetze, Boateng, Marco Reus. Y en el bando inglés, Kane, Rooney, Starrich, Walcott. Ojo, al balón para Bardi. Se va al suelo, el árbitro dice que no pasa nada. Se fue al suelo. Jaime Bardi, ante la salida de Marc-André Ter Stegen, no le ha reprochado nada el jugador del Leicester. Pero bueno, así de entrada en el directo parecía que podía haber contacto. Pero bueno, veremos la repetición. Boquecito de Livermore buscando ya el interior del área. Se acercaba Walker, ha recuperado la pelota del propio Livermore. Balón para Bardi, mete el cuerpo, se va al suelo. Se va a perder la pelota por línea de fondo. Dos apariciones ya del delantero del Leicester. Ahí estamos viendo como la filtra de Leali, que escándalo de futbolista. Y efectivamente, bueno, en el directo podía aparecer una cosa. Pero en este plano cortito, se ve claramente como lo único que hace Bardi es saltar por encima del portero, que ya le ha ganado claramente la posición y le ha podido tocar el balón. Sí, se tira de más muy largo el balón. Balón al primer palo, la pelota para los ingleses que han tirado ya a portería. Disparo que se va muy arriba del larguero. Disparo de Michael Caine. Y aquí estamos viendo el corner que ejecutó el jugador del Southampton y cómo remató. Como decíamos, no ha tirado a portería. Ahí está Beigel y ha recuperado. Abriendo hacia la derecha para Kimmich. No ha aparecido todavía Werner, el debutante joven jugador del Leipzig. Se lleva la pelota a la lana, se va a meter en el área. Ahí está la lana, al palo, al palo. El tiro de Adam la lana se ha ido al palo izquierdo. Ese día en el que Frank Lampard disparó, el balón botó dentro y el árbitro que no concedió el gol. Cuando el partido iba 1-0, si no recuerdo mal. Por tanto, pues bueno, hay un poco de todo. Una ordenada Inglaterra. De momento, las únicas veces que se ha acercado Alemania con bastante peligro han sido cuando ha aparecido... ¡Ojo al disparo con pierna izquierda de Lukasz Podolski! Ya se mete eso. Sí, si hay un partido en el que tú vas a probarlo más, probablemente es el último con tu selección. ¿No va a decir, bueno, yo no que voy a perder, ¿no? Podolski no ha sido nunca un jugador que se haya escondido en el tiro, ¿eh? No, no. De hecho, es lo que decíamos, ¿no? Que solo dos futbolistas han marcado más que... Se ha quedado todavía para Alemania, se ha quedado todo a medias. Algunos intentos de disparo, pero bloqueados, sobre todo por parte de Lukasz Podolski. Ahí vemos a Kimmich, el defensa del Bayern de Múnich. Le va a pegar probablemente Dier, con pierna derecha. No, sí. Ahí está el jugador del Tottenham, el tiro de Dier arriba. Será saque de portería para el combinado alemán. Ahí vemos de nuevo el golpeo de Eric Dier, que juega en el arranque de la retransmisión. ¿15 goles, Werner? 14. 14 goles. En 24 partidos. Cifra... Ojo, Jamie Vardy, balón dentro del área para Dele Alli. ¡Madre mía, la que le ha sacado Ter Stegen! La que le ha sacado Ter Stegen a Dele Alli. Es un mano a mano. Es un mano a mano de Manuel. Barcelona hoy titular en este amistoso entre Alemania e Inglaterra. Disparo desde muy lejos. Que se acaba marchando directamente a la grada. Otro intento por parte del equipo de Southgate. Y la pérdida de Kimmich. Ahí la vemos. Que también fue el futbolista que perdió en la acción esa que fue el palo de la lana. También era... Espectacular del Signal Iduna Park de Dortmund. El jugador del Madrid poniendo la pelota hacia el primer palo. Rechaza a Hart. ¡Ojo! Al remate desde fuera de Julian Brandt. Pues esta es la primera oportunidad del partido para Alemania. Y llega en el minuto 2 y medio de la segunda mitad. Sí, no termina de enganchar bien el balón con la izquierda. Su pierna menos hábil Julian Brandt. Lo hace Livermore al espacio. Cómo le gusta atacar los espacios al amigo Vardy. Ahí está Jamie que le puede pegar desde la derecha el centro. Madre mía. Con qué temple, con qué pausa Jamie Vardy la puso en el segundo palo para la llegada del amigo Dele Alli. Sobre todo como esperó porque sabe que Alli siempre llega al área, siempre llega a zona de remate. Y ahí también le tenía miedo Hummels que sabía que se le entraba, se le iba a ir por velocidad. Y además puso un muy buen balón para el futbolista del Tottenham. La réplica para Kimmich. Retrasando el cuero para Beigel. Se ha animado un poquito más este segundo periodo. Solo estamos en el 7 y ha habido ya réplica y contraréplica. Balón en el área. Intentó ahí el remate acrobático a lo karateka de Lukasz Podolski. Que no estaba ni mucho menos en fuera de juego. Arrancó en posición correcta pero luego su contacto con la pelota es... A todos los aficionados. Y ahí vemos, eh. Es que ni tan siquiera tocó el directo que quizá había tocado un poquito. Y esta es la anterior de Jamie Vardy. Es verdad que con la colaboración de Hummels... Sí, desvía. Ahí está el jugador del Tottenham. Le hace el desmarque, la lana. Recibe la lana. La pone en la frontal del área. Vamos a ver a Dyer. Vaya jugadita de los ingleses. Dyer. El centro de Dyer. La mano de Ter Stegen. Otra vez. Evitando males mayores. Bueno, se ha roto un poquito el medio campo y esto ha permitido este ida y vuelta. Y ver dos consecutivas. Pero ojo a los ingleses que siguen sumando grandes oportunidades en este partido. Sí, ahí hizo bien primero Ali. Dejando pasar el balón. Y al centro pues era bastante bueno. Tenso quizá lo debe... Va a sacar el córner. El combinado de Southgate. Buscando el punto de penalti. La pelota en el segundo palo. El remate de Dele Alli bloqueado otra vez. De nuevo saque de esquina. Casi 15 minutos ya de la segunda mitad. Amistoso en Dortmund. Entre alemanes e ingleses. Va a encarar Schürrle. Le quiere pegar con la izquierda. El disparo se va afuera. Bueno, pues que poquito ha tardado ya en hacer algo que ninguno de sus compañeros había hecho hasta ahora. Sí, está fresco. Otro de los futbolistas, Schürrle, que suele jugar bien con la selección. Ahora en el Dortmund, por cierto. Se estaba jugando también en casa Schürrle. Y es un futbolista que, recordemos, dio la asistencia a Goetze en el gol de la final. Sí. El remate futbolista del Southampton estuvo en el Norwich varias temporadas. Ojo a esa pelota que no consigue cazar. Jamie Vardy ha podido atrapar la pelota de Ter Stegen. Y el remate que es otro de estos chicos jóvenes, de la generación. El costado derecho. Sin Ozil, sin Draxler, sin Mario Gómez, sin Manuel Noya, sin Goetze, sin Boateng o Marco Reus. Ojo al tiro. Golazo. Golazo. Golazo de Lukas Podolski para marcar el primero de Alemania el día de su despedida. Con la mancha increíble. El latigazo de Lukas Podolski que, a pesar de ser un partido amistoso, este va a ser un gol histórico para la selección alemana porque lo marca Lukas Podolski el día que se despide y la pone en la mismísima escuadra. El que se la entrega es Toni Kroos. Hay una combinación ahí de tres jugadores. La toca también Schurler, pero el pelotazo increíble. Es de Lukas Podolski el día de su despedida. Tomás Martínez ya tiene su golito. Bueno, su golito no, su golazo. Sí, impresionante el zurdazo de Podolski. Después del toque de primeras de Schurler, que la habilita. Y muestra una de sus grandes virtudes de su carrera. El disparo. El zapatazo que tiene el zurdazo de Podolski que marca su gol. Número 49 con la selección alemana. Que lo consolida ya en el podio también de grandes goleadores de la selección. Ahí pues una gran imagen. Una postal para la despedida de Lukas Podolski. Que ya obviamente es historia. La persecución que ha protagonizado y que ha acabado perdiendo la pelota. Es que mira, mira. Mira dónde va el balón. Es increíble cómo la pega la escuadra. Se ha visto fantástico la repetición desde atrás. Es que es un partido amistoso, pero aquí nadie te regala nada, ¿no? Y es un gol que no lo hubiera podido soñar. Seguramente, grande, marcando un gol. Ojo que se lleva la pelota Rashford, el jugador que acaba de entrar al terreno de juego. Línea de fondo, el centro. Ha podido bloquear y atrapar finalmente en dos tiempos el Guadameta Ter Steyn. Hoy está con un nivel Ter Steyn espectacular, ¿eh? Sí, está muy seguro el portero del FC Barcelona. Y vemos cómo finalmente el que se ha marchado es Jamie Vardy. Y ha entrado Rashford. Por tanto, cambia el delantero centro. Y el esquema sigue siendo el mismo. Vemos a Redmond moverse entre líneas. También a Lingard. Dos futbolistas que teóricamente se formaron, digamos, como extremos. Pero creo que están jugando por dentro. Ojo que se lleva la pelota. ¡Sanel! Tiro directamente a las manos.